¡Vaya! ¡Uy! ¡Eha! ¡Oye! Estamos frente a frente los dos Y te confieso Y has echado en mi vida lo que tú has tenido Me di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible, sí, sí, sí Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? ¿Por qué? Háganle, compadre Amor Porque mi sed y vida ya no sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Niña de ti Mi corazón sin querer no puede Corazón Que el amor se le pasa al tiempo Y mi amor que me da miedo Quedar como el ave que quedó sin vida Para mi corazón Si te vas Enseñame como te olvidar ¡Echale! ¡Arriba me rayo! ¡Echale! ¡Arriba me rayo! ¡Viva! ¡Venga, música, vallenata! ¡En el primer lugar! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Apíjame, píjame!